El gobierno tiene poca capacidad de reacción ante las interpelaciones a propósito de la bocea salida del ministro de Agricultura, José Hernández. Y la otra pregunta es, que se acerque la reincorporación específicamente para el ministro Basombrío sobre la reincorporación del general Denis Pinto a la policía en Piura. Si volverá a su mismo puesto, el puesto que tenía anteriormente. Sobre lo segundo, la propuesta es sencilla, ¿no? Y sobre lo primero, simplemente es un derecho del Congreso y tengo entendido que hay un sector político que lo ha solicitado y el ministro de Agricultura, como ha sido el caso de todos los ministros que han sido interpelados, le hará gustoso responder a las preguntas del Congreso en una eventual interpelación.